El centro de Tijuana, quien no se acuerda, todas esas personas que anduvieron por ahí en aquellos años, por estos lados, a mi me tocó conocer bien, bien morro, arreglando por acá la chabalada, por ahí está, miren. Miren, ahí es Juan Coahuila, para el que conoce, para el que no, aquí está, miren. Miren qué bonito el mural este. Traen en realidad del sur, ya son de aquí, ya los artesanos están aquí, ya no tienen necesidad de traerlos de aquellas partes, va a bailar. Vamos, miren, ahí están las pulgas, el mejor lugar para bailar. En Tijuana. Miren, aquí si hay gente de Aguña. No se acuerdan de aquí, esta parte. Miren, esta es la catedral de aquí. De Tijuana. Las personas que brincaron en el cerco, que están en Estados Unidos, que no saben cómo está por acá, lo que es el centro de Tijuana. Voy a mostrar un poquito, un poquito de aquí, de Plaza Río. Ahí si se acuerdan que había una fuente. Porque yo estaba bien morro cuando llegué, yo creo que tenía unos 18 años, y ellos ya, ya estaban por acá en lo que es zona de Río, Plaza Río. Vamos a probarlos. Buenos días, buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video. Ya se la saben, yo soy su amigo Abraham, miren, en un nuevo día y Tomás, por ahí les prometí que iba a venir a recorrer lo que es la Colonia Centro. Miren, me topo con la sorpresa de que anda en reparación aquí la mayoría de todas estas partes. A ver si seguían por ahí, por donde están los antros, los clubes, los clubes nocturnos, no más, más que nada. Miren, de este lado. Qué bueno que están arreglando por ahí las calles. Oh, no sé qué es lo que están metiendo, si drenaje nuevo. Miren, aquí está el Adelitas Bar. Ahora, me imagino que va a estar funcionando, ¿no? Ahorita están aquí trabajando, la chavalada. Vamos a darnos una vuelta por aquí, por lo que es la Colonia Centro, lo que es la Coahuila. Y pues, voy a mostrarles un poco cómo está el centro ahorita. Me voy a meter en la Avenida Revolución, me voy a bajar un rato. Y les voy a compartir por ahí cómo se encuentra ahorita por acá, por estos lados. Ya saben que acá hay refuego todo el tiempo, día, noche. Aquí son 24.7 todo el tiempo. Lo que es la Coahuila. Esta es la Coahuila, miren. Esta es la Coahuila, por acá donde están ahora sí que... Todo el refuego, las chicas. Miren, les voy a mostrar de este lado. Por acá siempre, siempre refuego, miren. Espero se encuentren bien, ya se la saben. Yo soy su amigo Abraham. Vamos a darles un recorrido hoy. Hoy toco por acá. Y pues, vamos a mostrarles más que nada lo que es Tijuana, el centro. La Avenida Revolución. La Coahuila. Voy a ver si me puedo meter por ahí, por la Coahuila. Me voy a regresar. Y voy a buscar la manera de meterme por ahí, por la Coahuila. Miren, chingo de puestos por acá en el centro, miren. Voy a darles una roteada, un recorrido ahora. Me voy a bajar. Creo que no sé si todos estos puestos, no sé si sean del Tianguis. Creo que sí, miren. Miren, hasta voy a tratar de, se los voy a recorrer así, miren, arriba de la camioneta. Porque quiero meterme a lo que es la Coahuila, a lo que es la Avenida Revolución. Pero aquí también es, hay Tianguis, miren. Hoy es día, ¿qué? Miércoles. Hoy es día miércoles. Y por acá, por estos lados, hay Tianguis. En el centro de Tijuana. Espero se encuentren bien. Ya les dije por ahí. Les mando un fuerte abrazo. Todas esas personitas nuevas que nos acaban de ver. Yo soy su amigo Abraham. Los invito a suscribirse, a activar la campanita. A ayudarnos con un like por ahí. Y a compartir. O león es centro de Tijuana, muy popular. Si no es que la más popular de aquí, de lo que es Tijuana. Por su comercio, por sus centros nocturnos. Miren, aquí está la comida china que le dicen. Ahí está el Hong Kong. Acá está Halloween. Oh, es festival de Halloween. Es el tropical. Y pues están todos, todos. Ahí está la chabelas, miren. Aquí está el tropical, miren. Este es el tropical bar. A ver, todas esas personitas que son de aquí, de lo que es Tijuana. A ver si se acuerdan. Miren, ahí se alcanza a ver un poquito más lo que es lo que andan reparando por estas partes. ¿Cómo ven? Colonia centro, en Tijuana. No hay pase para allá. Quiero pasar para allá, miren. Pero pues no puedo. Tengo que ir a meterme. Hasta la otra cuadra. Y yo creo salir por atrás. Miren el maquinón. ¿Qué dicen? Les voy a dar una vuelta así arriba del carro ahorita. Y me voy a bajar caminando a la avenida Revolución y todas estas partes. Vamos a dejar la camioneta en un estacionamiento. Mejor que aquí en la calle, pues está cañón. Siempre hay mucho movimiento por acá, por estos lados. Ahora sí que bien transitado. Como toda la mayoría de las personitas que somos de aquí de Tijuana. Pues nos venimos a dar la vuelta por acá. ¿Cómo ven? ¿Quién sabe qué estarán? ¿Quién sabe qué estarán reparando? ¿Quién sabe qué estarán arreglando? Me imagino que es la tubería. No sé si de agua, desagüe, de gas. No sé, el chiste es que la están arreglando. Por ahí, miren, de este lado, miren. Esta plaza. Ahorita nos vamos a bajar aquí. Todas estas partes les voy a mostrar caminando. Todas estas partes les voy a... Aquí, ahora sí que... Si quieren músicos, aquí. Ay, miren, de puño para tirar para arriba. Ahí va un taso de grado, corazón, dice. El chiquilín. Un saludo para el compadre Chiquilín que la está rompiendo ahí las... En las redes sociales, Chiquilín. Acá hay un montón de tazos dorados, mira. Mi rey. Échase una vuelta para el centro. Aquí va a encontrar de a puño de tazos dorados. Para tirar para arriba. Por aquí nos vamos a meter. Y pues un videíto nuevo. Algo nuevo que compartirles. ¿Por qué le mando saludos ahí, Chiquilín? No, pues ahora sí que... Le anda rompiendo el Chiquilín con todo. Mira, Chiquilín. Hice una vuelta para acá, miren. Aquí hay de... De todo. De Tocho Morocho. El centro de Tijuana. ¿Quién no se acuerda? Todas esas personas que... Que anduvieron por... Que anduvieron por ahí en el... En aquellos años, ¿no? Por estos lados. A mí me tocó conocer bien. Bien morro por acá, por estos lados. Cuando recién llegué. Miren, esta es la mentada. Coahuila, por aquí me voy a meter, miren. Ahí caí a uno de los oídos que andan... Arreglando por acá la... La chabalada. Por ahí está, miren. Callejón, Coahuila. Para el que conoce, para el que no. Aquí está, miren. Yo sé que por ahí hay muchos videos. En esta ocasión me tocó a mí andar recorriendo por acá, por estos lados. Y nos vamos a bajar a lo que es... La Avenida Revolución. Por ahí voy a buscar un estacionamiento. Y... Este... Para recorrerles un poquito lo que es aquí el centro. También me quiero... Me quiero venir a... A recorrer una... No sé cómo es... Parque Teniente Guerrero. Creo que se llama. Quiero venirlo a... Quiero venirlo a recorrer también. Pues esta es la mentada, Coahuila. Y pues vamos a regresarnos para allá, para lo que es la Avenida Revolución. Para mostrarles. Me voy a ir hasta el punto de aquel lado de... De las pulgas. Oigan, algo que me di cuenta... Ahorita... En este día que... Andan machín los militares, eh. Por ahí andan los militares, miren de... De a dos, tres. Camioneta. Hace año me tocó comer tacos aquí, miren. Ahí en esa esquina. Este, recuerdo que venimos... A comer... Desde los primos. Miren el... Limusinón ese. Quien lo traerá al dueño. Chingona está, ¿no? Desde... Por ahí vine a comer con unos primos. Saludos ahí para el primo, Jesús Valenzuela. Saludos, chino. Aquí andamos, miren. Echándole ganas. Dando... La vuelta ahí. Grabando un videíto nuevo para aquí por... Por mi canal. Voy a cortarle la toma por ahí. Y les voy a empezar a grabar allá en lo que es la Avenida Revolución. Y pues como ven, decidí venir a dar una vuelta por acá al centro. De Tijuana. Para todas esas personitas que... Que no conocen. O que... Preguntan por ahí o les han contado. Que es el centro. O que es la Avenida Revolución. Pues por aquí andamos, miren. Ahorita andamos ya... En lo que es la Avenida Revolución. Miren, a ver si se alcanza a ver ahí por... Por afuera. Y pues... Saludándolos por ahí. Y a todas esas personitas que nos están... Viendo de cualquier parte del mundo. O de la República Mexicana. Como ven, por ahí ya les había grabado dos, tres videítos de carros. En esta ocasión ya nos tocó andar por acá. Y más delantito quiero ir a grabar un puesto de... De tostitos con ceviche. Algo bien ahí de una... De una personita que... Que ya le grabamos al principio. Vamos a... A estar interactuando con la gente. Vamos a estar dando las vueltas por aquí en Tijuana. Y pues espero nos apoyen por ahí. Ya saben que yo les grabo de todo. Ya saben que yo les grabo... Ruteando la ciudad. Y pues lo que se me atraviesa. Vamos a darle por acá. Vamos a mostrarles bien la Avenida Revolución. Aquí en Tijuana. Miren, todo esto es la rego. Miren como hay gente ahorita. Demasiada gente. ¿Saben una cosa? Está tapado de aquel lado. Miren. Miren. Yo quería... Este... Grabarles hasta allá. Pero saben una cosa. Me voy a bajar. Y les voy a caminar aquí lo que es la Avenida Revolución. Me imagino que va a haber... Eventos. No sé si se estén preparando. Alguna feria. O se estén preparando para algún festival de ahora de... De lo que es... Halloween o algo así. Me voy a bajar a... A buscar un estacionamiento. ¿Dónde... ¿Dónde pararme? Desde... ¿Dónde... Estacionarme? Y ahorita nos bajamos aquí a... A darles una vuelta. Es por ahora aquí. Voy a estacionarme por aquí de una vez. Porque... Luego andamos batallando. Y... Nos cobran 30 a la hora aquí. Miren. Vamos a... A bajarnos. De perdida una horita. Y a grabarles. Me parece maratón. Miren. Como que se vinieron los morros de la... De la escuela. Voy a... Voy a meterme... En esa partecita que... Que no había acceso. Porque hay como... Como un... Como si fuera una pequeña... Una pequeña feria. Vamos a... A darnos el hueltún por acá. Por el centro. ¿Quién se acuerda de por acá? De estos lados. Miren. El centro de... De Tijuana. Ahí está. Miren. Los locales. Y pues vamos a... A subirnos por acá. A veces me hace raro tanto... Tanto niño no tende por aquí. Vamos a empezarles por aquí el recorrido. De... La avenida... Revolución en Tijuana. Miren. Tienen las sudaderas para el frío. Joven. 6-6-4. Tienda de aquí de... Orgullosa tijuanense. Venden de todo por acá los chavalones. Ya sacaron lo de frío. Ahorita ya saben que... Ya está el frío. Y por aquí en Tijuana... Está macizo. Propia marca de aquí. 6-6-4. Ahí está la lada. Miren. Joven. Tijuana. 6-6-4. Y esta está en pura plena... Avenida Revoluciones. Con las plagueras. Con las amarritas para el frío. 920 pesos. Miren. Parecen de pluma de... De ganso. 6-30. 4-90. Miren. Esta está bonita. A ver. Agárrala por ahí. Para checar esta. O es de niño. Miren. Pero está bonita. A lo mejor tienen... Tienen tallas... Un poquito más grandes. Estas creo que son tallas de niño. Pero miren cómo vienen por dentro. Si se alcanza a ver ahí. A los morrillos. Vamos a salirnos y... Vamos a dar una vuelta por acá por la red. Quería mostrarles la tienda esta porque... Es muy emblemática de aquí de lo que es... Tijuana. Y pues por ahí están. Gracias de todo corazón por su visita. 6-6-4. Yo amo Tijuana. Es una... Una marca local de aquí de Tijuana. De ropa. Que ya vieron por ahí. También venden tazas. Venden... De todo. Lo que son sudaderas. Pans. De tocho morosho. ¿Qué es lo que irán a hacer aquí? Ahí es donde está la ventaja. En Salas César. A ver qué rollo. ¿Qué es lo que vayan a algún evento de algunas escuelas o algo? No sé. Por ahí hay muchos niños. Espero les esté gustando el video. Espero compartan. Nos ayuden. Con un like. Y pues esta es la... Avenida Revolución aquí en... En Tijuana. Baja California. Fíjense. Hace 2-3... ¿Qué será? Como tengo como 2 o 3 videos de por acá por estos lados. Siempre les comento. Me acuerdo mucho. En años anteriores de... De los años... ¿Qué será? Del 2005. 2008. Muchísimos, muchísimos gabachos por acá. Y ahorita casi, casi no se mira movimiento. Les hablo gabachos lo que son güeros o... O negros, ¿no? Sin insultar ahí. Los... Los... Gabachos africanos, le digo yo. Pues quién sabe, fíjense qué. Qué movimiento haya por acá. ¿Por qué? Pues hay mucha seguridad también. Y quién sabe quién vaya. A venir para acá por estos lados. Y les voy a recorrer todo lo que es la Avenida Revolución. Y quiero bajarme un poquito acá arriba a lo que es la Catedral. Y... Lo que es... Lo que se llama Plaza Teniente Guerrero. Pues no únicamente está lo que es el... Viejo, ¿va a haber feria aquí o por qué están los juegos o los están quitando ya? Va a venir un candidato, amigo, pero no sabría... ¿Pero hoy? Hoy. Ah, órale. Bueno... A las 4 va a comenzar todo. Ah, va a haber evento aquí. Por eso están ustedes aquí. Sí, esto va a ser gratis. Ah, ¿para los niños? Sí. Órale, viejo, gracias. Por ahí está, miren, va a venir un candidato. No saben quién. Con razón hay mucha seguridad. Y tienen todo cerrado aquí en lo que es la Avenida Revolución. Pues, ¿qué les puedo decir de aquí en la Avenida Revolución? La verdad está... Está bien bonito por acá, por estos lados. A toda esa gente que no conoce. Toda esa gente que nos está viendo de cualquier parte del sur o de la república. ¿Por qué no? De aquí de Tijuana, también de La Baja. Aquí andamos, miren. En lo que es la Avenida Revolución en Tijuana. Vamos por el somedón de los riders. Fíjense que se me están antojando unos nachos de ahí del... Están antojando unos nachos de ahí de la zona de Río. A lo mejor nos paramos ahí a... A comernos unos en la Plaza Río. Y se los muestro para las personas que no lo conozcan. Y por ahí les terminamos el videíto. Aquí están todas las artesanías y de todo. Buenas, ¿cómo está? Estamos dando una vuelta, miren. Le voy a dar un recorrido por aquí, de su puesto. Con permiso. Aquí vende de todo, ¿no? Oiga, zarapes. De todo. Hasta de... ¿Cómo se llaman estos? Son imanes para los refris. Y también vende llaveritos, ¿verdad? Oiga, tradición de dónde? De aquí de Tijuana. Esta ya no es del sur, ¿no? Esto ya es de aquí, de artesanos de aquí, ¿va? Voy a darle un... Observar por ahí un poquito, mostrar. Con permiso. Miren qué bonitas están las... Las calaveritas esas. Para que adornen ahora en... En Halloween, ¿no, oiga? Sí. Se pone bien para acá en Halloween, oiga. Yo siempre voy para la Colonia Libertad. Se pone bonito. ¿Ya tienen mucho tiempo por acá ustedes? Ya. ¿Años? Años. ¿Tienen pesos, sus padres? No, ya ni esposo. Ah, ¿usted es su esposo? Y ya tienen años por acá. Sí, ya. Sí. Órale. ¿Y las artesanías las traen de aquí o sí las traen en realidad del sur? No, las hacen a mí. Ya son de aquí, ¿verdad? Ya los artesanos están aquí, ya no tienen necesidad de traerlos de aquellas partes, ¿va, oiga? ¿A qué horas abren aquí, vega? Aquí en la Avenida Revolución. Aquí, en la verdad, nosotros abrimos como a las 11. Como a las 11 de la mañana y cierran hasta en... No, hasta las 8. Ah, cierran temprano porque aquí hay movimientos hasta las 1 o 2 de la mañana. Sí, 1 o 2. Ah, ok. Gracias, ¿eh? Sí, amigo. Por ahí está, a ver, un poquito de... Preguntándole a los personitas de por acá que tienen sus locales. Y, pues, mostrándolos un poquito lo que es ya la cultura de compromiso, oiga. Lo que es la cultura de aquí de Baja California, oiga. Y, pues, les comento yo a las personas. Oiga, ¿verdad que antes usted miraba a gabachos por todos lados aquí? O sea, ¿no le tocó a usted? ¿Cuánto tiempo tiene aquí, dice? Como en los 14. Ah, ok. Yo le hablo como del 2004, 2005, oiga. A mí me tocó aquí andar, oiga. Y era una gabachada por todos lados. Les digo, sin insultar, un montón de negros y africanos, ¿no? Y lo que son los gabachos americanos, los güeros, ¿no? Por aquí se miraba mucha afluencia de gente de por allá. Y ahorita hay un más o menos, ¿va? Oiga, ya no hay tanto turismo. Se acabó un poquito, ¿va? Le tienen un poquito de miedo a Tijuana, oiga. Pero Tijuana es bien noble, oiga. ¿Verdad? Tijuana es bien noble. Que se vengan a dar la vuelta para la Avenida Revolución otra vez, ¿va? Con permiso. Bueno, nos vemos. Ándale, bye. Ándale. Ruteando con Abraham, oiga, en YouTube. ¿Sí? Ok. Si quieren mirar por ahí sube. Ok. Con permiso, con permiso, señor. Con permiso, señor. Ah, déjalo, Abraham. Y antes de antes, mire. Mándale. ¿Cuál es el Paco? Si Abraham, oiga. Nos regresamos a ver el guarachón este, mire. Este ya nada más de, de, ahí de, de muestra, ¿no? Oiga. Porque, porque la neta, pues, encontró una persona así, no hay. Sale, mi jefe, con permiso. Dios lo bendiga. Ahí estamos igualmente. Nos vemos allá. Bye. Ahí está, miren, me regresé porque me llamó mucho la atención el guarachón. Y estos sí los quedan a todos, miren. Por aquí están en la avenida de Revolución. Enfrente de lo que es el asadero, el Tecolote. Oiga, disculpe. ¿Qué candidato va a venir, disculpe? ¿Cuál es? Creo que es el actual. ¿Cuál es el actual? ¿Cuál es el actual? Sí, van a engañar el... Ah, ese va a estar ya de planta aquí. Mierda. Ahora, ¿le han compromiso? Nos vemos. Por ahí está, miren, las autoridades. Candidato actual, les voy a decir la verdad. No sé quién es el candidato actual, pero por ahí ya lo mencionaron. Y creo que van a inaugurar lo que es el carrusel ese. Miramos mucha vigilancia. Si se fijan ahí al principio, les mostré lo que es la vigilancia que hay. Me voy a ir afuera en las partes de las pulgas para mostrarles cómo son las pulgas, aunque sea por fuera. Ahí están las pulgas, miren, quién no ha venido a dar un volteón a bailar en alguna ocasión a las pulgas. Se las voy a mostrar por aquí, por la parte de afuera. Viernes 8 de noviembre, Lenin Ramírez, miren. Las pulgas, el mejor lugar para bailar, dicen. Ahí está el High Alive, miren. Emblemático de aquí, de lo que es Tijuana o California. Espero les esté gustando el video, eso se lo estoy haciendo con mucho gusto. Ya se la saben qué es lo que nos gusta hacer. Y pues aquí andamos, miren. Ahí están las pulgas. El mejor lugar para bailar en Tijuana. Fíjense que aquí hay de todo, eh. Música, reggaetón, banda. Y pues aquí es donde vienen los mejores grupos de todo México, ¿no? Las pulgas, ahí para el que no la conocía. Aquí está, miren. Alto el edificio, ¿no? Dicen que es el mejor lugar para bailar. ¿Por qué? Porque aquí se reúnen, pues, la mayoría de las personitas de aquí de California. Porque no viene mucha gente de Tecate, de Ensenada. Y otras partes también a echarse la vuelta para... Te voy a meter aquí, miren. A grabar un poquito lo que es el High Alive. Emblemático de los más viejos de aquí de Tijuana. Me llamó la atención el toro que está aquí, miren. Voy a grabárselos un poquito. Qué chingón está. Mostrándoles un poquito lo que es Tijuana. Y su cultura. Chulada, ¿no? 1930, miren. Parece una catedral o algo así. Muy bonita, ¿no? Miren. Miren, le voy a ir a grabar la esfera esa que está ahí. Porque me llamó mucho la atención. Es como una pequeña fuente. Pero se las voy a grabar aquí. Y una vez nos metimos para acá. A lo mejor mucha gente ya la conoce. A lo mejor mucha gente no la ha visto. Pero es un poco el recorrido que estamos dando por aquí, por la Avenida Revolución, el centro y la Coahuila en Tijuana. Por ahí la Coahuila nos lamentamos ruteando. A ver, vamos a leerle aquí. Fronton Palacio, Hayalaigams, Mariano Escobedo, fundador 2811 de 1947. Ahí está, miren. Algo nuevo que mostrarles. Siempre les comento en mis videos que siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que mostrar. Miren, miren qué bonito está la entrada aquí del Coahuila, miren. Chulada, ¿no? Es algo ya de antaño, algo de los años 30. Ah, mira, va a estar Adrián Marcelo el 18 de octubre. Ahí está, miren, Adrián. Se va a dejar venir para acá. Hay que venir a verlo, apoyarlo. Qué perrón está el edificio ese, miren. Como ven, yo creo que aquí me voy a jalar a lo que es el parque. Y de ahí nos vamos a ir a lo que es zona río. Y por ahí les voy a terminar el video en Plaza Río, Tijuana. Vamos a ir a, les voy a mostrar unos nachos que venden bien reportados ahí en la Plaza Río. Y pues de aquí nos vamos a despedir desde lo que es Las Pulgas, el mejor lugar para bailar. Y lo que es el... Ahí está. Y pues ya se la saben. Ahorita vamos a ir de qué lado. A ver qué rollo. Dice Monumento de Cultura Omega Veracruz en memoria del señor Ampelio Rodríguez de la Serna, donado por su hijo Guillermo Rodríguez por el ayuntamiento en 1998. ¿Cómo ven? Es de pura perrita lavada. Esa era Volpeca, Chichimeca o no sé cómo les llaman a lo que son las esculturas estas. Miren qué bonito el mural este. Aquí a Juana. Ahí está. Miren, voy a grabarles de este lado también. Y voy a irles a grabar de aquel lado del arco. Y de ahí me voy a jalar. Yo creo no voy a ir acá a la plaza. Luego se las... Les hago un videíto de ahí de la... De la plaza... Sobre toda esa gente que nos está mirando de otras partes de la República. Juana, miren, avenida Revolución. Ya les mostré la... Lo que es la Coahuila. Y por ahí anduvimos viendo los... Los antros y todo ese rollo. Voy a mostrarles acá abajo del... De lo que es el... El arco. Y pues a ver qué. A ver qué no hay. No ven. A lo mejor muchas personitas por ahí les han mostrado un videíto. Este es a mi modo. Ya saben, al modo de uno. Ahí están las... Para las tortillas. El molcajito para la salsa, miren. Por ahí están los molcajitos para los... Para las salsas. Aquí está el arco, miren. De aquí de... De Tijuas. Me acuerdo que buena estaba la pizza del... Del Nominus, ¿no? Como que llegó el líder. Cesar. No sé si por allá en su ciudad es igual. Y la neta es la que más se vende. También la del Costco está bien buena. La pizza del Costco. Fíjense, ahorita son como las... Tres y media, cuatro de la tarde. Y... Si se ve movimiento de... De personitas por acá, pero... Luego voy a venir en la noche. Les voy a mostrar un videíto de noche. A ver cómo se pone por acá, por estos minutos. Ahí está la catedral. Miren, ¿saben qué? Me voy a bajar para allá, para la catedral. Se las voy a mostrar de una vez. Voy a cargarme para allá. Y no le hace que les quede largo el video. Vamos a mostrarles... La mayoría de las cosas que hay por aquí. Por lo que es... El centro de Tijuana. Miren, allá se ve movimiento de gente. Para allá, para aquellos lados. Ahí está. Voy a cargarme para allá. Voy a cortar tanto la toma. Y ahorita les voy a empezar a... A grabar ahí. Ahí adelantito en lo que es... La catedral. Miren, aquí si hay gente... Pero de Aguño. ¿Se acuerdan de aquí? Esta parte... Donde está el Calimanos. Aquí en el centro. Y voy a brincarme ahorita... A lo que es... La catedral. Imagínense toda esta... Toda esta gente que hay por acá, por estos... Por estos lados. Vamos a cruzarnos por aquí de una vez. Ese es un mercado, creo... De aquí de... Del centro también, miren. Miren, esta es la catedral de aquí de... De Tijuana, porque no la... Yo no la conocía. Ahí está, miren qué bonita. La vieja que existe ahí en la parte del... Del medio. Ahorita, ahí está su reloj todavía. Y funcionando, eh. Tiene la hora bien ahí. Quería mostrársela. Ya andaba aquí. Y quería mostrársela. Para que la conocieran. Un poquito aquí. En la parte de... Ahí está. Yo creo que nos vamos a... Vamos a regresar a... A lo que es una río, ahorita. Hay más movimiento de gente por acá, por estos lados. Porque aquí atrasito... Aquí atrasito es donde... Todas las personitas jalan. Son como... Cuatro esquinas donde todas las personitas jalan a... Agarrar su autobús, su camión o su taxi, ¿no? Por eso es que miran un poquitito más de gente. Que ahí es lo que es la... La avenida Revolución. Y pues yo creo que les voy a cortar el videíto por acá. Y ahorita les voy a grabar ahí en lo que es... Zona Río ya para... Para despedirnos de ahí del video. Espero... Que les haya gustado el recorrido que les di por acá. Y voy a mostrarles unos nachos de ahí de... De adentro de Plaza Río. Y a ver si les doy un... Pequeño recorrido ahí de... Dos, tres minutitos ahí en lo que es... Plaza Río, Tijuana. Vamos a calarnos para allá. Antes de ir para allá para lo que es Plaza Río. La intención del video es sin molestar a nadie. En es... Para todas esas personitas que están en el sur. Que algún día vivieron por acá. O todas esas personas que brincaron en... El cerco que están en Estados Unidos. Que no... No saben cómo está por acá. Lo que es el centro de Tijuana. La revolución. Es... Es con esa intención. No más que nada. Esas personitas que no pueden salir. Pues... Les traigo un poco de recuerdo. Me imagino que les traigo un poco de recuerdo. Mirar por aquí por lo que es la avenida Revolución. Y todas esas personas que tienen... Años, no sé... 30, 40, 50 años. Pues van a ver un poco distinto lo que es aquí la... La avenida Revolución aquí en Tijuana. Sin más que hablar de por acá, de estos lados. De lo que es... La Revo. Vamos a calarnos para allá. Para lo que es... Zona Río. Plaza Río. Tijuana. Voy a mostrar un poquito, un poquito aquí en Plaza Río. Y por aquí están los... Los machos que les digo. Oh, la Plaza Río está remodelada. No sé si se acuerdan. Algunas personitas que... Que nos están mirando hasta... Aquí había como un... Era diferente aquí, toda esta parte de aquí. Había como un puentecito aquí. No sé si recuerdan. Y pues ya está bien cambiado. Ahí se acuerdan que había una fuente aquí. Ya la quitaron también. ¿Quién sabe qué? Qué van a habilitar aquí. Pero aquí había una fuentecita. Y ahí es donde se ponía el Mimo Moy. Mimo Moy se llamaba. ¿Qué venía? Hace mucho. Estaba morro. Yo además traía a mi morrito. Yo como de uno o dos años al más grande. Esta es... Plaza Río mostrándoles un poquito. Lo que es esta bonita plaza. Y todo esto lo han remodelado. Antes no era el piso así. Poco a poco han ido remodelando todo aquí. Todo lo que es la placita. Y pues ahorita es día entre semana. Estamos a mitad de semana. Pero te vienes un fin de semana. Y aquí está lleno. Ahí está el cinépolis. Se las voy a mostrar. Así en un recorrido. Todo lo que es la mayoría de lo que es la Plaza Río. Aquí en zona de Río Tijuana. O ven. Ya les mostramos ahí lo que es el centro. Lo que es la Jahuila. Lo que es toda esa partecita del centro. Y pues de una vez nos jalamos. A mostrar lo que es esta bonita plaza. Y pues de una vez nos jalamos. La ciudad de Guadalajara 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 el jordan de los buenos ahorita les voy a voy a meter tantito ahí lo que es el el hot court ese para mostrarles todo lo que es de aquí la parte de abajo esa es la parte de afuera y aquí adentro hay pequeños como establecimientos de de comida miren lo que es el estacionamiento grande está como 5 pisos y pues quería mostrárselos bien por fuera por dentro ahí está yo pienso que que ahí les cumplimos el videito les quedo un poquito largo pero pues es algo que les quería mostrar de hacer espero les haya gustado este nuevo vídeo y por ahí los vamos a despedir comiendo nachos no que algo peculiar de los nachos esos que nos vamos a comer ahorita es que la verdad los chiles como que los hacen caseros ellos mismos lo preparan y el queso no queda así como si fuera agua queda como cremosito está muy bueno lo que es el queso de los nachos que yo pienso que por eso pues viene la gente a comprarlos es ese ese queso es cremosito como no se lo hacen muy rico lo que es el el queso ese este puente es el que atraviesa lo que es el la canalización del río de aquí iguana miren ya luego les voy a hacer un videito de ahí de la canalización vamos a recorrerlos un poquito y mostrarles lo que es esa parte de Tijuana que es la parte de aquí que es la parte de acá 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 ah ok ahorita lo tienes ¿cuántos años tienen ya Kyo? ¿por aquí? ¿ya tienen bastante la vida? ¿cuántos años? unos 20 yo estaba mas morro cuando llegué a Kyo y ya vendían aquí ustedes esos son los gracias yo pienso que tienen más de 20 años los muchachos porque yo estaba bien morro cuando llegué yo creo que tenía unos 18 años y ellos ya ya estaban por acá en lo que es zona río plaza río vamos a probarlos se los recomiendo a todas las gentes es algo normal pero les voy a decir una cosa los chiles siempre están bien picosos bastante bien y pues espero que les haya gustado el video algo diferente que mostrarles siempre les comento por ahí y por acá les voy a terminar este nuevo videito como ven con los machos bien chiquito y por acá les voy a terminar este nuevo videito espero les haya gustado espero nos ayuden a compartir y pues sin más que decir ya se la saben yo soy su amigo Brad y los vemos en un nuevo próximo video